Hola, soy Rosy. Hoy les voy a hablar acerca de cómo hacer las casas más seguras para los adultos mayores. Pensando en las personas más vulnerables de la casa, les traigo algunos consejos para hacer de ellas más seguras. Los lugares más peligrosos suelen ser los baños y cocinas, por eso les traigo a continuación algunos consejos y técnicas para poder realizar algunas intervenciones y así evitar accidentes. Baños. Número 1. Sacar la bañera. Reemplazarla por un espacio de ducha con piso antideslizante, ducha de mano y agarraderas. Número 2. Mamparas, barrales y bancos. En la ducha se puede colocar un banco rebatible o una silla con respaldo y apoyabrazos de buena calidad. Número 3. Griferías fáciles de manipular. Las más adecuadas son las de un monocomando o también las que tienen la grifería en forma de cruz. Número 4. Crear espacios. Es importante garantizar el ingreso hacia el baño en silla de ruedas o con andador. Número 5. Fácil de levantarse. Un elevador de inodoro es ideal para las personas de la tercera edad que hayan sufrido algún tipo de operación en la cadera. También se puede utilizar barrales al costado del inodoro para mayor seguridad. Número 6. Puertas seguras. Es conveniente utilizar puertas corredizas o puertas que se abran hacia afuera para así auxiliar a las personas de la tercera edad que hayan sufrido algún tipo de accidente dentro del baño. También se puede utilizar puertas sin cerradura o puertas que tengan cerraduras y se puede abrir tanto de un lado como del otro lado de la puerta. Cocina y lavadero. Número 1. Alacenas y pisos. Es importante utilizar en estos espacios un piso antideslizante tanto en seco como en mojado. La alacena debe estar ubicado a 40 centímetros desde el mesón de la cocina. Si existe una persona en silla de ruedas es importante sacar un módulo de los muebles de la cocina de la parte baja para garantizar el acceso a ella. Dormitorio. Número 1. Pisos. Es importante retirar los pisos de alfombra ya que estos contienen ácaros y también producen alergias. Además de todo esto es muy difícil de limpiar. Número 2. Cama. La cama debe estar ubicada de entre 45 a 50 centímetros de alto. También si existen personas con sobrepeso es ideal colocar un soporte en el centro de la cama. Número 3. Muebles. La mesita de noche no debe ser de vidrio. Además no tiene que tener ángulos filosos o puntiagudos. Número 4. Cajones. Los cajones deben estar ubicados a una altura de 40 y 80 centímetros con correderas que tengan un buen deslizamiento. Sala de estar y comedor. Número 1. Muebles. Es importante retirar del paso todos los muebles que impidan una buena circulación. Olvídate de utilizar muebles bajos. Cierra las puertas de armarios, cajones de muebles. Así ayudaremos a cuidar a las personas con discapacidad visual. Número 2. Sillas y sillones. Deben tener apoyabrazos y respaldos a una altura de 45 a 50 centímetros de alto y con una leve inclinación hacia atrás. Número 3. Mesas. Se recomienda que tenga cuatro patas. Si tiene un apoyo central es importante verificar que sea lo suficientemente pesado para que exista estabilidad. También se recomienda utilizar bordes y ángulos redondeados. Iluminación. Es importante mantener una adecuada intensidad de iluminación tanto artificial como natural. Evitar brillos y destechos. Pinturas. Es importante generar contrastes. También puedes utilizar colores suaves para que contrasten las paredes con el piso de cada ambiente. Les comento que ya tenemos al ganador de la asesoría personalizada totalmente gratis. Él es Martín Guido. Por favor, contáctate. Esto es todo por hoy. Para una asesoría personalizada, contáctame. Si te gustó este contenido no olvides darle like, suscribirte y compartir. Recuerda que al suscriptor número 100 le daré una asesoría personalizada totalmente gratis. Esta será del espacio que tú decidas. Si tienes alguna sugerencia o quieres que hable de algún tema en especial, deja en comentarios. Nos vemos en un próximo video con más tips, consejos, técnicas de arquitectura y diseño interior. ¡Chao!